Oye, ¿ha entrado aquí el yelo? Si ¿Cuánta gente está viendo Minecraft? Porque si pongo PvP profesional, supo que se une gente, segurísimo Toda la gente mirando en directo y diciendo, madre mía, PvP profesional ¿Qué habilidades tendrá este hombre? Y puse a eso y quede muy rápido El tío que ha puesto los comentarios en este texto de chat es un puto genio Solo lo pregunto a las tías Así que una palabra de monísima Te invito ya Te invito ya ¿Ves pígalo? Ah, ahí está Y ya, que se le ha quedado la lengua Y ahora me voy a ver en directo ¿El qué? ¿El qué? Ahora me voy a ver en directo ¿Pero qué? Hostia, me veo culo a tope Me veo pero cul culo Espérate que me cambio el... ¿Cómo es? ¿Cómo era? El... el... el overlay del... los ajustes del... aquí, aquí Ajuste de palaillo, mira Voy a mover el HUD Me voy a poner WSD y estas mierdas, me voy a poner abajo a la izquierda para que se vean, como un profesional. Ah, el... 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 El Keystrokes Mod. Sí, ese, justo ese. ¿Dónde era? ¿Dónde era? ¡Aquí! ¡En Apple! Venga, venga. Pues no. No, vale. Vamos a resaltar esto, a hacer así. Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Más abajo? No, 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 no. A ver. Lo que pasa es que no sé por qué, pero el ratón se me va a la mierda, si te fijas en el directo. Estoy clicando ahora el... Ah, perdón. El objeto... Pero se me sube un poco para arriba. Bueno, da igual, tampoco molesta mucho. Ahí mismo, está ahí bien. Mira. Pfff. Bueno, que ahora no se una mierda, está todo el chatter ahí. Vale. Ahí está, ahí. Perfecto. Toma ya el overlay del Raúl. Te has fijado, eh. Qué nivel, eh. Si me quieres donar, está abajo en la descripción, eh. No. Ya, eso, eso, eso. Es por segundo. Tío, tío, qué cojones quieres, tío. Qué cojones quieres, tío, qué cojones quieres. A ver... Si... El coño está haciendo viola... Ah, bueno, ¿y tú que eres tonto? Ojo, tío... No me insulten... Si... A ver... Si... A ver... Venga a mover esto... Madre dios... ¡Ojo, ojo, eh! Empezamos... Empieza, empieza... Vamos, vamos... Ojo, no pusieras ir muy rápido que te banean, eh... Que eres un hacker... Eso, eso... Estoy quieto, estoy quieto... Estoy dejando de darle... Pues... Que lo salvas que te banean... Y si cliqueas ahora muy rápido, muy rápido... También te banean... ¿En serio? No... O sea, te banean... Te expulsan por... Por hack... YouTube... Que tengo mucha suerte... No sé... Pero a mí me lo han hecho así... Luego lo pruebo... Luego lo pruebo... Un diamante... Madre mía... ¿Cómo me voy de aquí? Yo me iba para atrás... Vamos a tener... Una espada... ¿Pero cómo puedo pegar tanto? Una... Una hacha... Fuck... Me pensaba que el Villalba... Porque era una skin negra... ¿Sabes? Si... Yo también... Pero... Yo le he metido una hostia... Pues acaso... Vale... Vamos a ir a Alejandro... Era... FFFFFFFFF... FFFFFF... FFFFFFF... FFFF... FFFFFF... ¿Tienes la espada? FFFF... No tengo espada... ¡Usk... ¡Usk! ¡Usk!! ¡Ojo, ojo! El ping, el ping, el ping, ojo el ping! Te va a quedar con lo malo. Pero ese donde está disparando, donde está apuntando. Lo dejando, mira... Tiene ese directo. Tú mira tienes directo, que cuando yo muera te hago unos sprams super épicos. Esto me ha doblado de a jugar, pero el directo es arte. Esto, estoy haciendo unos sprams super mega épicos. Ya el vato sigue en vivo. Más que máquina. Ya es. ¿Con ti? No, con ti. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Moder que dios! Con TNT y todo, eh. Oye, joder, ha bajado. Ha bajado. Vamos, Víctor, ahora cuando puedas, métete. Vamos a hacer dos. Es verdad, haremos dos teams. Ahí estoy. Este tío es bueno, ya verás. Tiene capa lo primero. Pero a carta de Optifine, es poca paga Optifine. De verdad, es que todas las que tienen capas son buenas, es impresionante. No entiendo eso de que se ponen de acuerdo o qué, pero... Estaba aburrido. El rip de legendario roto pata. Estaba aburrido. Estaba aburrido. Uff. Que parón me has sentido. Pegándolo a un pollo. Uff. Pero bueno. Impresionante, impresionante. ¿Puedo hablar mucho? No, pues ahora va... Va a ser efectivo de cómo a Villalba. Ah, no, si está muerto. Está muerto, ¿no? Si, está muerto. No, pues si que ya va ahora la 1-14. Para que pase eso. Yo la haré así hasta abajo. Me ha dejado un poco de... A ver en la Villalba. Menos dos planos. Ah, te tengo... Te tengo con vista de helicóptero, eh. Vale, vale. Prepárate para ver el espectáculo, eh. Que vas a ver como muero de manera ridícula, probablemente. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No te digo. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. ¿Eh? Turón. Vale. Que parón más guapo. Voy a cilar... Voy a cilar otro gajo, imagino entonces. ¿Dónde está? El otro, pelándose con ellos. Vale. 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 Hostia. Madre de Dios. Que murcer. Que desilato. Justo. Vale. Alejandro. Yo que tú me acercabas, he metido a una TNT, eh. Y he tomado por culo. Hostia, 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 hostia. Y le voy a dar la ratifarea. Uuu, que rango tiene? Pero que rango tiene eso. Pero que rango tiene eso? Te metí con una hacha, eh. Te vacilo. ¿Que ni cojones le pasa? Venga, dale, que hará. Mira toma, dale. Toma. Mira, ven, ven aquí. Hostia hostia. Astia. Se vacila a la ratifarea. Madre de Dios. Le va a dar... Uhhh. Que plano mas épico. Pues nada, por gilipotas, ahora es que le voy a reventar la cabeza. A lo mejor querrá una espada, ¿no? Es lo que he intentado, darle, no la quiere, pues nada, como él vea. Dale una espada, dale una espada, y cuando lo hace es que revientas. Ah, se tiene espada. Un placer que er... U助ir... Drip! Eh, la partida la habrá ganado, pero te has ganado. Algunos planos super me hago. ¿Estás dentro del vídeo de Víctor? No. invita al victor, a ver si te invita somos los cuatro, el Villalba no se por que no habla ah no es que lo tengo muteado eh yo que no hablaba Villalba, que tal? que pasa? que lo tenia muteado sin querer joder tio que malo, eres malo eh y yo hablando contigo diciendo Villalba que estas haciendo? eres malo eres malo malo, malo, malo he visto hasta medio del muteado he visto pa 500 veces que se pongan los dos del móvil como he hecho yo si me ha gastado en todo el dia una gira Alejandro y yo vamos igual eh a 61 pues normal los dos con el cibrote ojo de puta vale voy a hablar voy a hablar corre una caña vamos Raúl los dos team venga va tengo una caña eh vale aquí hay un montón de co espada si aquí hay otra vale voy y tengo un drop ahora lo abrimos fuera yo también tengo, yo también tengo otro mira aquí un tio va, 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 va va, va, va va, va, va va, va, va toma toma toma, toma, toma toma, toma toma pues mejor a la patula de H vale tiro, tiro mi drop eh, tiro mi drop y yo el mio no la has cagado eh eso me paso a mi el otro día no, aquí no, no la has cagado esta bien no, va a caer encima no, va a caer aquí no no esta porque esta costia madre mía los pini este lleva un riz que no vaya a caer que es su casa hasta lo he dicho ¿pero por qué cae ahí? porque está que cae desde arriba está es súper madera entonces toma aquí hay una caña, viene aquí, viene aquí esta caja tiene ahí una caña, hay una caña una caña ojalá no, yo ya tengo una un tio tío no vale tengo tenech oh cogete ese casco si, lo voy a hacer me sacrasteo ahí tienen otro casco siquiera ah que guay, se me han quitado los controles ah, a mi también lo he tenido que poner joder ahora va a guardarme yo ay, vente aquí, vente aquí vente aquí ¿dónde ven? me sigue me sigue me sigue ¿dónde está? estoy yendo, estoy en el lago ahora uff, ¿dónde está el lago? qué suerte, tío no sé que me mata ¿dónde? eh, te veo te veo, te veo, te veo te veo, te veo yo voy a bailar tu muerte, Raúl dios, ¿cómo va, chaval? si ya te lo he hecho yo tiene capa, si es que lo he hecho a ver, Alejandro si tiene capa, es una hostia yo lo tengo y lo voy a reventar me pago, tío me pago, tío vale, voy a ponerme los controles tío oh, tío, que sabía dónde estaba es hack, es hack no puedo ni eso, no sé, tío ni lo he tocado, chaval es hack ¿cómo se llama? I love a bomb vale, dale te levantarás el 5 era la F el... esto fue la R es más, mira, ahí adelante está si, dale, para adelante y ahora derecho está en el medio ah, no, pero ese otro el icebreaker ¿lo has visto? izquierda ¿lo ves? si no, detrás, dale detrás corre, el ice la bobón madre mía ¿en serio? chau, se van a aceptar en serio para matarte si y se me cago un toso muerto controles no, no es anti pero el ice la bobón ese, nene, madre mía no, no es anti ralú no me empujes vale si, yo no te empujes respeto siempre me gusta repujarte, pa' qué ah, vale a matarlo no, tío no, tío te has caído todo solo, a mí no me te jodas tío, pa' qué me empujas vamos, Ravuz, corre vámonos, vámonos, vámonos corre, que viene sí ¿tienes espada? sí no, tengo caña y a maduro mucho vale, perfecto mira, aquí hay un cofre tengo un cofre toma, 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 coge sin arma todavía estoy vista, así que no hay igual vamos por el cofre hay que un cofre, a ver si hay como de una espada coge esto, coge esto toma ya, sí, sí mira, ya hay un cofre arriba ya, ya hay otro nada que ganen pírala aquí hay espada, toma toma cógemela toma, toma, toma toma, toma, toma un caña un trafala oh, un arco oh, un arco mariano esto vi, 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 vi vi, vi vamos por aquí aca a ver sí, sí, tengo, tengo, tengo nada vamos ¿tienes fechas? otro más por atrás no oye vale, ya vamos casi igual bueno, tú vas mucho más cofre me va a abrir un drop de aquí hay un cofre bócalo aquí vale vamos a ir, Rao aquí hay otro oh, hay espada de... piedra esto joder, más cañas tío aquí ¡eh! un tío me gusta eh 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 te quedo atrás mía ah, son ellos, son ellos vamonos, vamonos ¿qué pasa chavales? no me gustan este mapa tío Ahora hay un cofre Ah, esta cojilla Joder, tío, no me encuentro nada que comida Mira, gente, gente, gente Matándose ¿Para qué? ¿Para matarnos? Que hay dos matándose Uno tiene que estar reventado He visto ante un casco de hierro Esto es muy detrás tuyo, ¿eh? ¡Corre! Toma, Ana Me da igual Tom ¡Hostia! Carazo ¡Corre, Raúl! Mata, 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 me revienta, me revienta He tirado una de estas alas He muerto ¡Está un corazón, matalo! Toma ¡Dale un tiro! ¡Con el arco! ¡No tengo! Me cago en todo, está un corazón, tío ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Lo mata, Raúl! Ahí tienes el mechero para ti Tío, una flecha, madre ¡Es que no tengo! ¡Corre, ahora! ¡Sigue! ¡Se ha parado, se ha parado! ¡Cuidado! Ahí está, bueno, bueno ¿Qué es por ahí? ¿Cuántas copias, Diana? Tengo dos corazones Tío Es que no tengo curación Venga, sigue Mira, se está parando No Bueno, llevan dos Listo ¿Vapá? ¡Es Raúl! ¡Es Raúl! ¡Un golpe está! ¡Está un golpe! ¡Vamos, Raúl! ¡No, tío! ¡Está un corazón al ese, tío! No jodas Tío, he tenido más suerte Tío, diamante Os digo cómo va el otro ¡Buah! Va fatal El otro va fatal, tío Lo voy a reventar Y está FK Eso es lo que va Mira, os digo dónde está Nada más, mira Hala, sigue por ahí No Izquierda Por ahí Un poco a la derecha Ahí Recto, recto Míralo ¿Lo veis? No Izquierda Izquierda Un poco más Ah, sí lo veo Está explicado Ojo, no hemos parado unos épicos Mira, qué épicidad Este parado Ahí está Alejándolo ¡Venga! ¡Alguien estaba aquí esto! Increíble No tienes pantalones de malla, ¿vale? Hostia Si tienes ¿Y Víctor? Pelica Venga, chavales Toma, ahí está Hostia, hostia, hostia ¡Adiós! Le da ventaja y duele, Ale ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! Bueno, bueno, bueno ¿Qué? 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 Vamos aquí abajo Mira, ahora sí, ahora sí Vamos aquí abajo Tres, dos, uno, ya PvP PvP técnico Vamos, vamos 2 PvP táctico, chavales PvP táctico Táctico, 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 táctico Uh, uh, uh Te resteo, papu Ale su fibra, Ale su fibra, Ale su fibra Ah, Ale ha fallado, Ale su fibra Madre mía, como está aquí todo hoy, eh Cuatro, cuatro Cuatro, cuatro, chavales Cuatro Madre mía, es que me estoy poniendo, me estoy poniendo a tope En el próximo aula ¡Suscríbete! 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 vale pone cero que brindao ostia estamos en, madre de ellos mira edor, edor como lo de harry potter estamos en star wars no, no es suyo es el griffinor es su que tiene los colores de España oh, hay un espiderman la masculinidad te parece débil vale que me ha, pide el cerdo todos te llamanes, pide el cerdo pide el cerdo, pide el cerdo te llamanes, pide el cerdo así me gusta victor, dejándome con silla ahora me voy con victor, venga vale, alejándolo que ha visto, que ha visto el que ha ganado, así que vale, vale yo estoy con victor que te reviento, eh me voy mejor trago ostia, hola vale, vale en contra de alguien pero tu eres tonto que me has pegado te me has quitado cuatro corazones te me has quitado cuatro corazones no aguantar yo no tengo nada pero lo mato me peto con el puño me peto con el puño oh, te me ha tirado las espadas otra vez tío que tira las espadas No, 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 que me ha tirado él Lo ha puesto nervioso, lo ha puesto nervioso Hostia puta, que guapo Ahí hay un tío, vamos, vamos, vamos Y allí hay otro Visto, voy yo por el otro Hostia, que tiene caña Le va a gozar, le va a gozar Ah, pensaba que se iba a abrir Esera Madre mía Visto, ¿pa' dónde has tirado? Vale, lo ha matado Ah, esto que pellezo Queda algo en los cofres Otra vez este tío, otra vez este tío Tarta No, se me ha tirado la caña Se me ha tirado la espada Se me ha tirado la espada Ay, que respetó Comida, comida Visto, ven No puedo hacer nada ¿Dónde está? Tres corazones Aquí abajo Toma, que tengo algo muy guapo para... Tres corazones ¿Dónde? Tira para abajo Tira para abajo Un tío, visto Tío, ¿dónde estás, eh? Vale, un tío allí, un tío allí Toma, 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 toma ¿No te has puesto los pantanos que te he dado? Te has puesto los verdes, son más cool Ven, aquí, aquí, aquí me encontré a estos verdes pues ven que este tío tiene botas a este se que nos ha matado es bueno? ehhh... bueno, se ha utilizado la caña yo tengo un lag ahora de cps ah, si que aqui se baja un monton visto es que lag? es por eso o que? no se, pero aqui bajan un monton ahora, ahora, ahora es por esto el fuego de esta ir aqui otro tío esta ahora mismo me gana ehh... un cofre hay un tío ya quiere ver listo tiene gana tiene gana, tiene capa, hay capa ostia, 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 ostia ostia, ostia púntalo ojo, ojo, conocida, nueva buena me he reventado eh hay uno ahi arriba, ten cuidado dame la caña toma hay un tío que esta abriendo y toma hay un tío que si sigue recto y que hace un poco a la derecha lo encontrais ah, si sigue recto lo encontrais ya se esta alli, pero es que estoy reventada de vida me dejo un corazón a mi no, 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 no va no va, no va, no va esperate, esperate que me regenero un poquillo a ti que te falta pa'l full, visto? casco vale, vale, pero joder tiene el casco tengo dos cañas, por si quiere alguna tengo una vale vale, tío se va vosotros habéis muerto? los dos? la verdad es que ha sido una mala tóctica por mi parte estaba seguro de que tenía mucha vida yo y de que él tenía muy poca vamos, vamos, vamos ahora cosa que no ha resultado efecto ante su caña ahí esta malo a la kill, verdad? no lo has dado tu porque yo te he dado a ti no, vittor, te vas a quitar los pantalones verdes, tío, enserio? enserio? los pantalones verdes? o se no vamos al medio así a alguien esto lo puedo solucionar a donde hay click por donde se va por aquí? o se va por aquí? por aquí he hecho el medio donde está? para aquí? listo? estás peleando, si? es para el medio vale, te da en marcha en cinco segundos el resto se va así, ya está ya, todo solucionísimo perfecto va a correr Yo, un pull iron, casi No, no, no Me la ha quitado, pito, pito, pito Que ya anda No Yo, reventado Toma Toma No, me mata Me la ha liado con la TNT, tío A tres corazones, pillalo Si, yo estaba dos Cuanto me ha puesto la tenente he dicho ya Estaba cagado ahora, Spiderman, ya vayas Míralo, aquí está Ya vayas, silo No ve, no ve, no ve Míralo Chavalito Muy técnico Muy técnico Ojo Minecraft táctico, chavales Minecraft táctico Ese te lleva Madre dios Minecraft táctico, chavales Minecraft táctico Minecraft táctico, chavales Hostia No, otra casa de agua Mira, mira, está, está aquí a mi la otra la caga Como me toque una, una Para, ahora mismo es que madre mía Veas calabaza Lo pilláis calabaza Por el mapa No seas tú un gracioso Ya Hombre, se lleva En la En la esquina de Spiderman se llama gracioso Que le pedas a pitar A su abuelo, ven Me da Spiderman, esta vez aquí dice Spiderman Ostia, este Spiderman Como dice Bueno, vamos, voy a darme la puerta ya Me da ladro, vamos a hacer otro equipo Que me mata Visto, dónde está Vale, dónde está Madre mía, ha salido el Spiderman full metal En el medio Vale Visto, dónde Tengo Tengo un Toma, coge un arco Hombre, coge flecha Visto, estoy perdido Visto, hay muchísima gente ahí Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Yo estoy al lado del medio Por si alguien quiera venir Visto Va de madera Un hacha de madera Espada Vámonos 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 Como luz del oro, eh Vámonos 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 ha sido en mis brazos alejandro que has pillado el ascensor pues necesitaría un arma, estaría bien era un tío, un tío aquí a la derecha dos, 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 dos uno muy tocado madre dios te has puesto en medio en un hit y ya me han pillado ah, wonga no otra vez yo he dejado un corazón no hay nada buscan para llamar a ser más sucio ¿dónde hay gente? si vamos a ver eh, ¿dónde hay gente? que me apareció hoy alguien un drop aquí eh, ¿dónde hay gente? hay un tío a tu izquierda tiene uno ahí, al puto lado se llama Wailer Zeta ya ostia acabo de ver era él mira, que plano más épico si, era visto ¿listos, toma? bueno, en verdad no tengo nada para ti vista de helicóptero, eh escapito un tío, visto no, lo estoy corriendo vito, tienes a un pollo a la izquierda, eh ten cuidado eh, un tío un tío, ¿verdad? oh, que quiere hacer filmy aletim, aletim, sí ya la gorraquilla no aletim ostia pf madre dios pf menudo, menudo plano como he grabado la traición jajaja este está esta aquí... te has grabado pf vale está aquí de cámara no pa' jugar si en directo es una hora una hora de grabación pura porque voy a morir todo el rato así que yo voy al medio a matar no aburro te sigo, te sigo, te sigo madre mía, fíjate, fíjate te estoy grabando como si fuera un juego de rol madre mía, ¿dónde? ¿dónde al medio? pues no se para, te lo digo me falta ahí y no ve a nadie eh, un tío ¿dónde hay gente, Raúl? he estado crafteándome una caña crafteada Ale, ¿dónde hay gente? aquí cerca no llega a nadie ¿hay alguien en el desierto este? no oh, sí vale, vale ¿y por allí? ¿por dónde? pues te peate y ya pa' ver pero yo estoy haciendo una vista para una general te da claro de todo mira un tío ¿eh? ¿te he visto? ¿cuál tío? ando el rato aquí hostia que una bandera gay hay eh, mira a ver si hay alguien en el desierto hay un tío ahí, hay un tío ahí, a la izquierda ¿dónde? pero mira a ver si teletransporta a toda la gente mira a ver si hay donde están no lo hay eso es muy metagame ¿eh? eso es muy metagame ¿eh? eso es muy metagame luego está el spiderman que se está pegando con una espada o sea con una vaca y está en el centro pero hay alguien en el centro no y luego están otro team que está al lado del centro vale, que quedan tres teams ¿no? quedan dos teams y los y vosotros dos y luego otro ¿dónde está ese otro? que el spiderman está en el centro ah, en el centro Víctor vamos al centro vale, ojo, hay dos en el centro pero team supongo dios como van Víctor vente Víctor ¿dónde está? en el centro hay dos en el centro ahora mismo estoy en el centro Víctor estoy viendo a cuatro personas ahora estoy en el centro si vienes me he encontrado se está pegando aquí ah, pero que Víctor está peleando Víctor ven corre toma, a ver si tengo algo no hostia, hostia, hostia hostia que venga, pide ¿eh? muchos te atacan donde hay gente por aquí por aquí ¿has visto a los que iban por aquí? si, si, si van todos rectos por aquí van por aquí han matado al mire hermano esto sí que es todo recto ya van por aquí a la izquierda, a la izquierda gira a la izquierda y recto, y recto izquierda ya está en la avenida, ahí está Víctor para que le disparo Víctor para que le disparo en la izquierda no hay nada no hay nada no hay nada por ahí no hay nada ese tío lo estaba reventando ese está le he dado tres flechazos a ver ¿Qué tal ya tiene esa mierda? ¡Visto! ¡Visto! ¡Está abajo! ¡Está abajo! ¡Hostia! ¡Dublin! ¡Dublin fuera! ¡Curre! ¡Hay que irle por allí! ¡Voy para allá! Voy para arriba a matar a alguien Sí, el otro se está comiendo cosillas ¡Los dos abajo! ¡Los dos abajo! ¡Los dos está ahí! ¡Venga, poppa! ¡No poppa! ¡No tengo más flash, chapito! ¡Me está en la poppa! ¡Se ha suicidado! ¿Cuá? ¡Se ha suicidado! ¡Nada! ¡Madre de Dios! ¡Que parlo de más hitos! ¡Hostia! 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 ¡Agerición bajo el agua! ¡Vale! 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 ¡Se ha suicidado! ¡Que arco! ¡Queda un team! ¡Entonces! ¡Visto! ¡Prepárate! ¿Tienes arco visto? ¿Tienes arco visto? ¡Sí! ¡Vale, vale! ¡Vale! 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 No tengo nada más! ¡Vale! ¡Pfff! ¡Bueno! ¡Vual la pelea! ¡Uno pa cada uno! ¡Hostia! ¡Pfff! está detrás de un cañazo no puede ser ay dios que te prende fuego, que increíble dios tiene espada de diamante, chaval el nuevo palo más épico, va a sonar las nubes, increíble tiene espada de diamante encantada muerto ahí estamos vamos a llevar la espadilla, eh mira lo mismo, madre mía otra victoria más para Víctor o no es más para salir vamos a ver ya ooooh que buena gente aaaah es la pala ooooh que buena gente jejejeje como está eh, está dupe menudo, pero estoy grabando a Víctor como si tuviera un juego y te hacía persona, increíble ¿estás ya? no, me queda un corazón a mí no toma, ponte esto hostia, hostia al menos toma increíble ahí está, ahí está full metal el Víctor se pone con full metal, eh ya podemos cuando quiera ¿ya? cuando quiera hostia madre yo no he fallado en una fecha hay unos tryharders más oh, ha fallado inquilibre no quiero matar a Víctor hostia, el Víctor yo madre de dios ¿cómo está, eh? la matada esa es un poco ilegal, eh pues sí, porque me quitaba yo no sé cuánto te ha matado de tres golpes madre de dios chaval, voy a ganar voy a ganar el M1 ataque ya, el Sanne es uno de diamante, chaval chaval consigue tú eso un HC y vete al centro ella ahora lo que hace patrita ¿a cuánto te he dejado? ¿cuánto me has quitado vida? te he quitado cuatro a seis corazones ¿cuánto me has quitado? todavía que dejativo he llegado ¿ahí arriba? ¿cuánto he pillado de la espada? digo, madre he llegado a seis de un match fuck he llegado he llegado ¿cuántales? 11 yo a dos shhh cuidadito conmigo ya dos tengo una victoria dos victor no 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 27 6 n el Smith el M Vamos a ver Algunos sucios Me cago en los sucios Es que están muy chulos, los outblicks están muy chulos Nada, somos 4 ¿Para que antes sale, dale? Antes éramos 3 Vamos a ver, estoy hacking Pachese que puto hacking Nos vamos entonces a... Simple Vale Venga, vamonos, cada vez se ha salido Vámonos Por nosotros Mira el pinga, chaval Dios, que no lo muevo Dejame, deja Mira, 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 mira No te quito con la cañita, que te invito No lo puedo mover, cuanta vida, tía, dale Tengo cuatro corazones en medio Dios Eh, le ha volado la otra Cuanta, ahí está Venga, venga, salido Venga Ha dejado la caña un toque Vamo, 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 salido, salido Vale, ha hecho ya la party Si No ¿Cuál? Que yo no vuelvo la 1 Espérate, que tengo que cambiarme de versión Y yo ¿Para que? ¿Para que? Entramos con la 1.7 Si Ah Era el azul No puedo andar con la PPD La oscura Esto ya no lo sabía Esto ya no lo sabía No se entra con la 1.15 No 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 Te atrancao, tío Te atrancao, tío Poco vamos a atarcao Y desatráncate Y desatráncate Bien No 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 Yo soy el medio No No Si A ver ¿Has dicho o lo has dado? Pero Pfff Si 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 a tres ahí está se me tiene que descargar, ah, es una toy de avión, una toy de avión de 1.7 salva salva, ¿dónde estás? no tiene en la cabeza en el vídeo no toca tanto los pupos que se está diciendo un saludo salva, creo que he estado durmiendo ale te acabo botando ya lo sé alba si ale invítame salva, invítame a ver, estoy dentro que bromo ahí está, ya estoy dentro ya y yo, a la invita a la invita a la invita oh, se acepta el puto raro, porque no se va a dar alzala, coño a gusto, eres toctor si que estoy dentro Ale 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 te he invitado falta vista estoy entrando vamos echando hay alguno de cuatro, Ale no, somos la única para tres en serio ya estoy y hay 500 personas nos han subido al de europa nos han subido al de europa de nenea nos han subido un paciente a la cama un pego bebé sin camisa o con camisa o con camisa o con camisa vale, va a tope eh va a tope 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 es que ni se muerde yo juego como Nicolay me lo has visto, como quieras me toca toma la agua como quieras me toca, has visto está probando y mira, está jugando como Nicolay eh he probado una táctica nueva contralo a ti pero no funciona y yo la de Nicolay Ale he probado la táctica de Nicolay la de jugar acostado en la silla como lo hará? es que se juega, se juega en verdad pesado tío, el Rauh este pesado tío, el Rauh este ah que hay un... ¿quien ha visto el ha muerto también? claro, va a pelear y ahora lo ha reventado esta feceada eh le he hecho GG time Rauh mira para allá Rauh invisible para mí ah si? por? es que... porque sales tu con el nombre del arco no te puedo pegar ah, vale, si Rauh Rauh me mando buscar Rauh está apagada Rauh eh voy a hacer Jitter, venga chavales nada, el Jitter no funciona no, no, no no, no 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 tío, tócame eh hay que ir a hacer 200 200 200 cosas a la vez que me ha reventado, si me he tomado manzana otro como ha visto yo he montado Rauh nunca he peleado está a 6 venga geléate, geléate 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 vamos a mirarlo vamos, vamos al sencillo youtuber poema como va, eh la febrilla como va, eh qué sistema hacemos cosas ahora esto es otro, ¿no? sí non vale soy youtuber ostio, no los puedo tocar tú que no me queda un corazón ¿A cuánto te has quedado ahí? Ya chaval, a 5 ¿A cuánto te has quedado? 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 ¿Tenía cuatro manzanas? Venga, vamos ¿Qué? Me he puesto en serio Muy bien, ahora ni veo a el villalba ni veo a Raúl Vamos a pelear con vista Es la única solución Bueno, no, no No, no es la solución No tiene sentido Es lo único que puedo pelear Unos bajos pelearon GG, 9 Undapos No Ni Holmes El 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 Es que no te veo, ya no Estoy disparando en el aire Pues me has dado Ya, ya, te voy a parar Si, si, si Ahora es pro, eh, ahora es proguillo Mira, mira, a ver si te puedo parar Madre mía, me lo he comido No puedo, no puedo, paro Pero que pares, coño Como te lo tengo que decir Madre mía, ha visto a tío Raúl lo ha visto De los 10 golpes seguidos que le he dado Pero si aún así, ni así me mata Vale Luego vale si quieres mirar el directo Mira el combo que le he pegado Pero y todos los que te he dado Y ahora no me has tocado Me has ganado porque estaba a 8 Ya estoy Hostia, no pasa, no pasa el daño ¿Eh? Lo pone el arco No pasa el daño Espera, espera un momento, por favor Me ha ido Tú déjame ¿Habemos? Esto ya está curado Raúl está bien Está bien, tío Mira, mira, mira Pero si No iba a disparar más No iba a disparar Vale Si es que has visto ¿Cómo me dices? ¿Eh? Tienes que disparar ¿O qué habían? Pues si yo no he ido ¿No has disparado tú? Como has visto Dame un poquito Parábola Bueno, entonces ¿Queréis disparar contra mí? Víctor, otra vez ¿Quieres que te gane? Qué ver, tocha No tengo bala No tengo bala ¿Dónde las balas? No tengo bala Tío, me he quemado Casi muero Me he quedado a medio Me he quedado a medio Por la navilla No tengo bala No tengo bala Le co como a roldemple pecho a o un para tu casa viento si que no puede ganarme tío te has quedado un corazón como mínimo te has tomado dos heads no me puede ganar a mi ya no peleamos eh? es que madre mía vistas no me puedes ganar tío si pero que a medio corazón soy capaz de meterte como 4 golpes a salida si pero eso y que sirve si no me gana es que yo no tenia healing me pelea con ales no se si lo saben y yo me pelea con raul y con ales pero a raul lo mata un poquillo vamos a raul a raul lo mata tenia hasta su puto genie vamos ales tío al ales que pinga tío nada si al ales tiene mas que yo si tiene menos me pelea conmigo tío que me has pega de espaldas tu ¿qué? ¿y eso que? ¿qué es eso allí? ni decona Dios, está bien, corazones, tú Me gana un poco otra escarda, eh, para traer esto aquí Joder, tío ¿Qué es? No pasa nada, se mato, eh No pierdes rango, ni nada Ya, pero Ah, si Era el que era la última Yo me voy ya, eh Tío Que ahora está interesante No tiene ni una gap ¿Qué? Has quedado con cero gaps Claro Vamos, venga, otra Madre mía, tenía la historia de la cola Venga, tío